Hola, te saluda Patrick Arana, Dios te bendiga una vez más aquí en el Facebook Live de la página remanente de Cristo Jesús. A todos mis amigos y hermanos, hermanas que se van a conectar en esta hora de la noche. Saludos y bendiciones, también bendiciones a la página de fuegoventicoses.org. Y en esta oportunidad una vez más Dios me mueve para que te pueda compartir unas palabras que el Señor Jesucristo me está poniendo en su espíritu, a mi espíritu. Y para que Dios en esta hora sea glorificándose porque Dios es bueno, bendito su nombre. Comparte este video para la gloria del Señor Jesús y como siempre, amén, como siempre vamos a orar para que sea el Espíritu Santo tomando mis palabras, mi pensamiento y que me guía toda la verdad. Señor Jesús de Nazaret, tú seas hablándonos en esta hora de la noche, cure esta transmisión con tu sangre preciosa. En esta hora te pido Señor que tú me guíes en tu Espíritu Santo desatando palabra porque tú eres bueno, grande y en poder Señor. Señor te doy las gracias porque me permites en esta hora hablar acerca de tu palabra. Dios es bueno, gracias Señor Jesús de Nazaret. Cure Señor esta transmisión una vez más con tu sangre preciosa y que esta palabra llegue a todas las personas que van a escuchar en esta hora de la noche. En el nombre de Jesucristo, amén. Comparte este video, pueblo de Dios, escucha. Y el título de esta palabra que Dios me permite se titula así como está escrita. No olvides, bendito su nombre. Wow, mira ese trueno. No olvides, no olvides lo que Dios ya te ha hablado. No olvides lo que Dios te ha estado anunciando. No olvides, amén, lo que Dios te ha dicho. Bendito su nombre. No olvides lo que Dios ha estado hablando en su palabra. Es el tema, el título que Dios me pone en esta hora de la noche. Y sé que ahorita comienza, wow, tremendo rayo. Se vio en antes un rayo muy fuertemente. Y Dios me pone esto, pueblo de Dios, para hacer un recordatorio. Amén. Bendito su nombre. Mira, sigue oriando muy fuertemente esto. Un recordatorio, amén. Por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. Bendito su nombre. Hay poder en la sangre de Jesús de Nazaret. Hay poder en su sangre. Wow. Siento presencia, pueblo de Dios. Presencia maligna, pero Dios me cubre. Amén. Siento presencia, pero voy a, quiero, el Espíritu Santo va a desatar esta palabra. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en su sangre preciosa. Wow. Siento una presencia muy fuerte y maligna, pueblo de Dios. Hay poder en su sangre. Wow, wow, wow. Muy fuerte esto es lo que estoy sintiendo. Hay poder en su sangre precioso, Jesús de Nazaret. Bendito su nombre. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Bendito su nombre. No, no me ha pasado esto así nomás, pueblo de Dios. Bendito su nombre. Siento una presión muy fuerte. No quiere, wow, wow. Hay poder en su sangre, hay poder en su sangre. Siento una presión en mi pecho, pueblo de Dios. Siento una presión muy fuerte en mi pecho. Pero hay poder en su sangre. Porque yo sé que Dios me quiere desatar esta palabra y yo sé que hay unas fuerzas. Mira, en este momento hay fuerzas muy fuertes espiritualmente. Mira, yo no sé tú, pero yo cuando comienzo a desatar, yo dejo que el Espíritu Santo me guíe. Pero también hay unas fuerzas malignas, ¿sí? Y en este momento yo siento como dardo, ¿cierto? Como me duele, me duele ahorita el pecho muy fuertemente. Como que si no quisieran que yo transmitiera esto. Y por eso es la lucha espiritual. Amén. O sea, ahorita es la primera vez que me pasa muy fuertemente. Cuando yo estoy fuera de cámara, digamos, yo comienzo a orar. Yo he tenido fuertes luchas espirituales. Cuando, por ejemplo, oraba por personas y obviamente había ataques espirituales. Siento unos dolores muy fuertes en el corazón. O a veces le duele a uno la cabeza. Amén. O de repente uno se estremece y siente la presencia. A veces, por ejemplo, la piel se te pone en punta. ¿Por qué? Porque son presencias malignas. Y en este momento pues hay presencia malignas. Siento muy fuertemente. Pero hay que invocar el nombre del Señor Jesús en esta hora. Para que Él sea tomando el control. Amén. Bendiciones. Ya me está pasando. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Y te pido también cuando tú estés escuchando esta transmisión. Yo te pido que tú siempre ores también. Siempre ores cualquier transmisión que tú veas. Que tú puedas orar. Amén. Porque tú no sabes, digamos, los elementos en tu casa. De repente, digamos, en las paredes. Los demonios, los espíritus malignos siempre están cerca de alguna otra forma. Pueden estar cerca de tus paredes, en las cocinas, en lugares oscuros. Entonces, uno tiene que orar simplemente y reprender. Porque a veces no vemos esos espíritus malignos. No vemos cómo son las batallas espirituales. Amén. Entonces, constantemente, cualquier cosa que tú veas. Vídeos, sea, digamos, publicaciones, sea imágenes. Cualquier elemento visual. Tú tienes que siempre orar. Transmisiones donde tú entres. Digamos, páginas de YouTube, canales. Tú tienes que siempre orar. Las personas no tenemos, la mayoría de la gente no tiene ese hábito de orar frente a las imágenes, frente a los videos. Amén. Porque hay una lucha espiritual, pueblo de Dios. Los demonios, los espíritus malignos son energía. Y por lo tanto, ellos se pueden acomodar en la energía que emite, digamos, un celular. Emite, digamos, los medios televisivos. Y obviamente, esas energías pueden estar ahí en ciertos elementos. Por eso, en esta hora, cuando estés escuchando las transmisiones que Dios me permite, también hay que orar. Y te pido oración por mí, para que todos nos fortalezcamos y podamos recibir la palabra del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Ya me está pasando, ya me está pasando. Y el título de esta palabra era, Dios, no te olvides de lo que Dios te ha hablado. ¿Por qué Dios me pone esto en mi corazón, pueblo de Dios? Porque si nosotros analizamos, sí, mira, vamos a calcular más o menos el tiempo. Estamos hablando desde el siglo pasado hasta este tiempo. Si tú analizas la historia, amén, desde el tiempo en que se creó el pueblo de Israel, en el año 1948, el 14 de mayo, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, el Señor Jesucristo levantó a mucha gente, muchas generaciones, durante muchas décadas. Y no solamente por el hecho de que Israel haya nacido como nación, sino que el Señor ha hablado en diferentes tiempos, en diferentes épocas, en una forma cíclica. ¿Cómo es eso, amigo, en una forma cíclica? O sea, desde el primer siglo I hasta el siglo de ahora, el siglo XXI, Dios mostró, Dios mostró, digamos, eventos naturales, mostró señales, mostró, digamos, situaciones que estaban escritas en su palabra. Por eso que mucha gente dice, no es que ya hemos escuchado esto, ya ha habido guerra, ya ha habido epidemias, ya ha habido pestes, ya ha habido, digamos, crisis económica. Entonces, la gente común, la gente que no lee la palabra y que no disierne los tiempos, piensa que esto va a continuar lo mismo como siempre ha habido en el pasado. Y solamente, digamos, hablan lo que justamente escuchan en las noticias, escuchan los medios, y tratan otra gente de basarse en videos que crean las personas, en personas que comienzan, digamos, a articular un conocimiento, haciendo ver que lo que ya pasó, lo que estamos viviendo ya pasó. Y entonces, por lo tanto, seguirá igual. Pero yo te voy a decir esto, escucha esto, bendito su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Que estas cosas que Dios hizo, como te digo, Dios fue cíclico. O sea, Dios repitió a cada generación en cada siglo. Amén. Pero que resulta que en este siglo, o sea, en este siglo que estamos viviendo, Dios ha mostrado en una forma simultánea los eventos. ¿De qué forma, hermano? O sea, en forma natural, en forma social, en forma política, en forma en las estrellas, de una manera tan, digamos, evidente. Y en la forma, digamos, en su palabra, como en este tiempo realmente se está cumpliendo. Y ha sido más intenso, escucha esto, a nivel, por ejemplo, de los huracanes, a nivel de las erupciones volcánicas, el nivel, digamos, de actividades de estos eventos naturales ha sido aún mayor, mucho más intenso. Sí, bendito su nombre. ¿Por qué? Porque justamente estas actividades, estos eventos que están ocurriendo, son, digamos, ya lo último en el ciclo que Dios va a hacer cumplir en su palabra. ¿Cómo es eso, hermano? O sea, quiere decir que esto Dios mostró durante muchas generaciones, durante muchos siglos, pero ahora es, digamos, es el ciclo, digamos, final. Sí, es el ciclo final donde Dios ya, digamos, pone el tope, amén, pone el tope de su misericordia. Ah, o sea que, hermano, la misericordia empieza desde que el Señor Jesucristo murió por nosotros, resucitó, digamos, entre los muertos, nos dio esa esperanza, nos dio esa vida eterna. Quiere decir que la misericordia comenzó de ahí en ciclos, en ciclos, cada siglo, amén. Mira, bendito su nombre, escucha esto, mira lo que el Espíritu me hace soltar. En ciclos, cada siglo, amén, por cada generación, amén, en tiempos, para tiempos, en cada tiempo, amén, para que en este tiempo, o sea, que en este último siglo, bendito su nombre, en este último siglo, digamos, en la última dispensación, ¿cuál es la última? Bendito su santo, Dios de Israel, ¿cuál es la última dispensación? La dispensación de la gracia, o sea, que el tiempo de este siglo, en este tiempo, amén, ya se acaba, pueblo de Dios. O sea, que quiere decir que la gracia empezó cuando el Señor Jesús resucitó entre los muertos, así es, cuando Él se sacrificó, resucitó entre los muertos, y la gracia, y de esta dispensación, se acaba justamente en este tiempo de este siglo. ¿Cómo es eso, hermano? O sea, quiere decir que realmente este es el tiempo apocalíptico, sí, este es el tiempo apocalíptico. ¿Y cómo yo te puedo demostrar, pueblo de Dios, si tú das una mirada hacia los predicadores antiguos, hacia, por ejemplo, grandes predicadores, Dios levantó el siglo pasado, amén, por ejemplo, tenemos predicadores que tenían visiones, predicadores que realmente, si tú lees, das una ojeada a la historia de los predicadores de Estados Unidos, y predicadores donde, obviamente, digamos, la iglesia, o sea, la iglesia que actualmente tú conoces, la iglesia cristiana, digamos, la iglesia evangélica pentecostal, las iglesias de unción, son justamente de gente, de misioneros que vinieron de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque justamente en Estados Unidos llegaron colonias inglesas, y llegaron colonias, amén, de otros países de allá de Europa, donde comenzaron a traer el evangelio puro, amén, para que a través de los Estados Unidos pueda llegar todo el evangelio que tú conoces en los muchos continentes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que toda Latinoamérica, Colombia, Perú, Chile, todos los países latinos, digamos, fueron como contagiados de los misioneros, digamos, canadienses y americanos, amén, que justamente llegaron de Europa, y otros, obviamente, que llegaron directamente de España, amén, para Centroamérica, para justamente llevar este evangelio. Entonces, si tú das una vuelta a la historia, te vas a dar cuenta que muchas de las profecías, muchas de las revelaciones que Dios dio antiguamente, en el siglo pasado, hablamos desde el año 1900 hacia hoy, hasta actualmente, amén, te vas a dar cuenta que muchas profecías se habló, y se ha estado cumpliendo para estos tiempos. Por ejemplo, hay un autor, un cristiano, David Valwenman, algo así, su nombre no lo pronuncio bien, no lo he estudiado tan a fondo, pero he escuchado su nombre en referencia, y es un predicador americano. Por ejemplo, él comenzó a hablar mucho acerca de lo que iba a pasar para Nueva York, amén, ya después le voy a comentar el nombre, y habló justamente del virus, habló justamente de lo que iba a pasar, digamos, esta peste en Estados Unidos, y que la mayor peste, digamos, que se iba a dar en Estados Unidos, allá en Nueva York, esto sería para estos tiempos, y él habló más o menos en el siglo pasado, en el año 1980, más o menos por esa época, y que la economía iba a caer, y esa profecía se viene a hacer realidad ahora, te das cuenta, y así, digamos, otras, unas predicadoras antiguas que estaban llenas de la unción, también hablaron sobre eventos que iban a ocurrir, y qué pasa, que el Espíritu Santo revela, amén, revela en esos tiempos para esa época, y justamente la gente que ya tiene, por ejemplo, 60, 70, 80 años, en este tiempo, digamos, como que comienzan a hacer recordar de lo que escucharon a esos predicadores, bendito su nombre, amén, y justamente esta gente de estos que tienen 60, 70, 80 años, son justamente personas que vivieron un evangelio puro, un evangelio donde había verdaderamente el poder de Dios y unción de Dios, porque justamente en este tiempo se ha perdido la unción y se ha perdido el poder de Dios radicalmente, ¿por qué dice ese hermano así? Porque no se ve, digamos, la manifestación del poder como en aquella época, porque antes, digamos, el evangelio era muy puro, el evangelio era más sano, había más educación, había más respeto, entonces es diferente las épocas, por eso que salen muchos predicadores, y comienzan a recordar los tiempos, digamos, de las décadas pasadas, donde se había, digamos, experimentar grandes milagros, grandes maravillas, entonces, ¿qué hace Dios? Dios te dice en esta noche, tienes que recordar, tienes que recordar lo que yo ya he hablado, dice el Espíritu, lo que yo ya he venido hablando durante décadas, amén, tienes que recordar, por eso es muy importante hacer un remember, y no, escucha esto, bendito su nombre, ¿sabes lo que hace el enemigo? Justamente el enemigo lo que hace es justamente borrar la memoria de muchos, porque dice la palabra, donde justamente sembrada la palabra, viene, digamos, el desolador, viene, digamos, espíritus de anticristo, y comienzan a quitar eso que es sembrado, digamos, en tu corazón, ¿por qué? Porque tú mismo te descuidas, porque tú mismo, digamos, no comienzas a conectarte con la palabra, hay mucha gente que ha sido muy, digamos, lectora de la palabra, se alimenta, se llenan, digamos, de la presencia de Dios, pero pasa una situación, pasa un problema, y comienza a haber un desequilibrio, amén, comienza a haber un desequilibrio del alimento de la palabra, y comienzan, digamos, a distraerse, y comienza a perderse esa unción, ¿por qué? Porque tú mismo te desconectas, tú mismo comienzas a perder la memoria, porque tú mismo tomas decisiones en la cual ya no está con la misma conexión que Dios quiere, ¿te das cuenta? Entonces, mira lo que dice el Espíritu, tú tienes que tener una conexión, tú tienes que tener un recordatorio, es importante que tú anotes, es importante que tú lleves una agenda, es importante que tú escribas, dice el Espíritu Santo, que tú realmente, bendito es tu nombre, ¿por qué tienes que escribir? ¿Por qué tienes que recordar todo esto? Es importante que tú programes todas las cosas que yo te hablo, dice el Espíritu, ¿por qué? Porque Satanás, dice, Satanás está quitando a muchos, está enfriando a muchos el corazón, está tapando, está engañando, está confundiendo, está llevando mucha información falsa, les está contaminando a muchos, de muchos conocimientos, que digamos, bendito es tu nombre, que aleja, dice, aleja de la presencia mía, por lo tanto, tú tienes que seguir repitiendo, sí, aquello que yo te hablé, dice el Espíritu Santo, aquello que yo te hablé hace décadas, aquello que yo te hablé hace años, tú tienes que volver a retomar, tú tienes que volver a meditar, tú tienes que volver a escudriñar, tú tienes que volver, bendito es su nombre, tú tienes que volver a clamar, me dice el Espíritu Santo, tú tienes que volver, bendito es su nombre, a orar con mayor intensidad, porque en estos tiempos, dice, mira, Satanás, bendito es su nombre, Pero Satanás es justamente que está como, por ejemplo, santo Dios, por ejemplo, tú eres el aceite, tú eres el aceite, tú eres la vasija, estás lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y justamente viene el ladrón y comienza a querer llevarse todas esas vasijas de aceite. Obviamente son vasijas de aceite que están preparados para Dios, pero viene Satanás y quiere llevárselas, quiere consumírselas, quiere llevarse esa unción. Amén. Pero entonces tú qué tienes que hacer? Tú tienes que poner justamente una malla de cerco. Tú tienes que proteger, tú tienes que que ese aceite, amén, que está ahí, tiene que encenderse. ¿Para qué? Bendito es su nombre. Para que cuando tú te enciendas haya fuego espiritual. Bendito es su nombre. Entonces cuando hay ese fuego espiritual, justamente Satanás no puede tocar ya esa vasija. ¿Sabes por qué? Porque estás ardiendo espiritualmente y como Satanás no puede, teme, huye ante la presencia del poderoso, o sea, del aceite, del Espíritu Santo, porque esto es a nivel espiritual. ¿Qué pasa? Comienzas tú a encenderte en el Espíritu Santo y comienza el quemarse y no puede tomar ya la vasija, pueblo de Dios, santo Dios y Israel. Por eso, santo, por eso que tú tienes, amén, tú tienes que recordar las cosas, tienes que volver a las sendas antiguas, dice el Espíritu Santo, tienes que retomar a los predicadores antiguos y obviamente llevarlos, obviamente, a esta actualidad, llenarte más de esta presencia mía, dice el Espíritu Santo. Tienes que volver a escudriñar. Escucha esto, bendito es su nombre. Por ejemplo, cuando uno coge la Biblia, cuando uno comienza a leer la palabra, parece algo extraño, y de seguro le ha sucedido a mucha gente. Tú comienzas a estudiar la Biblia, quizás el año pasado, el antiaño pasado has estudiado la Biblia, pero resulta que tú comienzas a tomar ese mismo capítulo, ese mismo tema, comienzas a ver de una forma diferente a lo que viste justamente antiguamente, hace dos, hace tres, o quizás de casas pasadas. ¿Sabes por qué, pueblo de Dios? Porque Dios no es un Dios, bendito es su nombre, no es un Dios estático, es un Dios dinámico, es un Dios que transforma, que renueva, es un Dios que abre las puertas, abre las llaves del conocimiento y del entendimiento, porque recuerda que Dios tiene un plan, y ese plan, Dios lo va ejecutando en el tiempo, para el tiempo, y en los ciclos del siglo que vives, bendito es su nombre. O sea que Dios, así que hermano, o sea que Dios, en este momento, Él está desatando, digamos, ya lo último en el siglo que Él determinó, y las palabras que yo comienzo a leer en la Biblia, voy a poder comprender más, aún más, y secretos y misterios que Dios me quiere entregar siempre, cuando yo comience a leer la palabra, así es, mientras tú comienzas a escudriñar ahora más que nunca. Escucha esto, bendito es uno, mira, se viene esta revelación, mira lo que me dice el Espíritu Santo, escucha esto, o sea que las personas que comienzan a leer ahora más la palabra, van a poder comprender aún más, escucha esto, van a comprender aún más de aquellos que no entendían, bendito es un nombre, de aquellos que comenzaban a leer hace 10 años, hace 5 años, hace 7 años, ¿sabes por qué? Porque bendito es un nombre, porque a través de la Escritura, dice el Espíritu Santo, a través de la Escritura se está impartiendo una unción de poder, a través de la Escritura se están abriendo unos misterios, y las palabras, bendito es un nombre, santo, mira lo que dice el Espíritu, o sea, esto quiere decir hermano que el banquete, santo Dios, el banquete que había antiguamente era simplemente una mesa, pero ahora el banquete que hay en la palabra del Señor Jesús es aún mayor, ya está llena, digamos, de gran banquete, está de gran, digamos, comida, wow, claro, bendito es un nombre, o sea, hermano, eso quiere decir que hay gran comida de la palabra ahora más que nunca espiritualmente hablando, así es, ahora Dios ha puesto grandes banquetes, wow, bendito es un nombre, grandes especiales de comida, por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, que es lo que, un restaurante obviamente, que está lleno de comida, que comienzas a ver esos banquetes, esos bufés, cierto, así de esta misma forma Dios está preparando esos banquetes espirituales a través de su palabra, santo Dios, esto no lo sabía, pueblo de Dios, mira lo que Dios está soltando, escuche esto, o sea, quiere decir que los entendidos comprenderán, y en este tiempo es necesario escudriñar la palabra porque está habiendo gran banquete espiritual, o sea, quiere decir, hermano, que Dios está regalando gran comida espiritual para que en este momento yo pueda aprovechar y pueda satisfacerme, y así cuando yo estoy bien, bien satisfecho de la palabra, me voy a llenar de la unción del poder de su espíritu, así es, en este tiempo Dios está dando mucho bendito, está impartiendo poder, dice el Espíritu Santo, estoy impartiendo poder, estoy impartiendo comida espiritual, estoy impartiendo unción espiritual, estoy abriendo el entendimiento de muchos, estoy dando conocimiento a muchos, estoy dando sabiduría, escuche esto, bendito es tu nombre, espíritu de sabiduría, dice el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría está descendiendo sobre muchos, espíritu de sabiduría está llegando a muchos, dice el Espíritu Santo, santo Dios de Israel, veo una mano, pueblo de Dios, oh santo, santo Dios de Israel, dice, bendito, hay una mano, estoy entendiendo, veo una mano, pueblo de Dios, veo una mano que comienza a extenderse así, mira, hay una mano que se extiende así, yo veo una mano, y esa mano dice Dios, estoy entregando, dice el Señor, estoy entregando, santo, y veo un baúl, veo un baúl, Dios está entregando como un baúl, un baúl que Dios entrega, estoy, bendito es su nombre, santo Dios de Israel, estoy entregando, mira, un baúl, ve lo que es el Espíritu Santo, un baúl que representa secretos, santo Dios de Israel, oh bendito, pero solamente dice el Espíritu Santo, solamente aquellos que me buscan en espíritu y en verdad, santo Dios de Israel, solamente aquellos que realmente están constrictos y humillados delante de mi presencia, solamente aquellos que están dispuestos a, digamos, a buscarme, wow, bendito, yo quiero eso, yo quiero eso, yo no sé si tú quieres eso, pueblo de Dios, amigo, que estás escuchando esta transmisión, bendito, o sea, que Dios está entregando unos baúles llenos de secretos, de misterios, pueblo de Dios, que solamente tú vas a poder entenderlo, porque dice el Espíritu Santo, esto yo le doy, santo, esto yo lo doy a cada uno, conforme, dice, conforme a mi soberanía, conforme a mi sola potestad, porque yo reparto, dice el Espíritu Santo, yo reparto, yo reparto a quien yo quiero, como quiero, bendito es su nombre, y de la manera en que quiero, santo Dios, así dice, bendito es su nombre, así como los dones espirituales, cuando son impartidos, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, los dones espirituales son impartidos, así de la misma forma, dice Dios, está impartiendo capacidades, capacidades, está impartiendo, santo, fortaleza, está impartiendo conocimiento, está impartiendo entendimiento, santo, y a muchos dice, estoy poniendo espíritu de mansedumbre, a muchos les estoy poniendo amor, oh, sandara, amor dice, ah, santo, que es esto, bendito es su nombre, amor dice, amor, 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 amúsala, santo Dios de Israel, dice el Espíritu, a muchos, santo, a muchos les estoy entregando estos baúles, a muchos les estoy, bendito es su nombre, a muchos les estoy, bendito, veo una, veo ahora una escoba, pueblo de Dios, hay una escoba, santo, dice, santo, y veo una escoba y veo una casa, a muchos dice, a muchos les he mandado a barrer, pero no es, dice el Espíritu, no es, no es porque estés barriendo tu casa, estoy barriendo el cuerpo tuyo, el santo, el aspecto espiritual, a muchos, mira, a muchos les está limpiando Dios, porque veo, Dios está limpiando, Dios está corrigiendo, Dios está educando, bendito es su nombre, Dios, santo, a muchos les está poniendo a pensar, a meditar sobre su vida, y dice que está unificando más la familia, santo Dios de Israel, ahora más que nunca, dice que ha permitido Dios también este virus para poder unificar la familia, dice, para poder entender, dice, entender que la vida, dice, que la vida yo lo doy, la vida, santo, la vida soy yo, bendito, y a depender, dice, bendito es su nombre, y a depender, mira lo que dice el Espíritu, a depender de mil, de mí totalmente, dice el Espíritu, muchos no entienden, dice, muchos no entienden qué es la dependencia hacia mi Espíritu, hacia mí, porque yo soy la fuente, soy la provisión, soy yo quien doy, soy yo quien permito, soy yo que escudriño, soy yo que imparto, o sea, mira, bendito es su nombre, dice que muchos no entienden realmente a poder depender, dice, de lo que Dios entrega a santo, y muchos se valen en sus propias fuerzas, muchos se valen en sus propios raciocinios, en sus propios pensamientos, amén, bendito es su nombre, y Dios dice, bendito es su nombre, estoy tratando, estoy tratando con muchos a poder entender la dependencia, dice, de mi presencia, y solamente dice, oh santo, solamente dice, estoy quitando, bendito es su nombre, veo como botas de basuras, basuras, mucha basura, santo Dios Israel, mucha basura, pueblo de Dios, mucha basura, eso qué significa, santo, mucha basura, es como santo, dice que la presencia del sol Espíritu Santo, dice, comienza a limpiar y comienza a limpiar y comienza a barrer toda esa basura, esa basura, dice, espiritual, esa basura, bendito, bendito es su nombre, basura, pueblo de Dios, basura espiritual, dice, muchos están, muchos están cochinos, bendito es su nombre, muchos están sucios, sus ropas espirituales están sucias, y es necesario, dice, bendito, y como muchos se resisten, santo Dios Israel, y como muchos todavía se están resistiendo a poder, digamos, limpiarse, no lo quieren hacer por su propia voluntad, entonces dice el Espíritu Santo, yo voy a comenzar, dice, bendito es su nombre, yo voy a comenzar a limpiar, voy a comenzar a purificar, y yo lo voy a hacer a mi modo, porque les he dado tiempo, a muchos les he dado tiempo, para que pueda emblanquecer sus vestiduras, santo Dios Israel, por eso dice, mando a que recuerden, recuerden ya las cosas que yo hablé, recuerden las cosas que yo impartí, recuerden, santo, sendas antiguas, escucha esto, escucha esto, pueblo de Dios, sendas antiguas, dice, oh, santo Dios, sendas antiguas, es lo que voy a hacer prevalecer, veo, veo, veo ahora una antorcha, pueblo de Dios, santo Dios, veo una antorcha de fuego, santo, ¿qué es esto, Señor Jesús?, una antorcha de fuego que comienza a purificar, y hay gente, hay gente que está alrededor de esa antorcha de fuego, pero no es esas reuniones circulares del maligno, sino es una, veo como mucha gente, multitud de gente, sí, pero veo con unas vestiduras blancas, pero están como resplandeciendo, resplandeciendo, y este fuego que está en medio de esa gente, este fuego es la que está purificando, es la que está limpiando, y muchos extienden sus manos, bendito es tu nombre, muchos extienden sus manos para poder, digamos, tocar esta sola presencia del Espíritu Santo, y comienzo a ver, santo Dios Israel, y comienzo a ver que hay un envolvimiento de fuego, como un, como un viento que sopla, santo Dios Israel, y comienza la gente a, a encenderse como, o sea, es como una vestidura blanca, y la gente, y alrededor, como comienza una antorcha también, la gente de fuego, comienza a ver una vestidura así de poder, santo Dios Israel, veo gente vestida de, mucha gente vestida de blanco, bendito Dios, ¿qué es esto?, santo Dios Israel, aleluya, santo Dios Israel, miren, miren, santo, miren lo que dice el Espíritu Santo, o sea, que Dios va a emblanquecer a muchos, bendito es su nombre, va a purificar a muchos, les está haciendo recordar a muchos, ¿sí?, y muchos van a emblanquecer realmente, van a brillar, van a estar brillosos, o sea, el brillo que estoy viendo, ese blanco que Dios me está permitiendo ver, es un blanco, pero más fuerte que prácticamente, que la lana, que la nieve, es muy intenso, muy fuerte, pero en ese, en esa vestidura que vi, veo como, o sea, la gente, como llena de, de un fuego espiritual, como una llama amarilla, pero a la vez transparente, y brilla mucho, demasiado, demasiado, y está, y está alrededor de mucha multitud de gente, de muchas personas, bendito es su nombre, santo Dios Israel, por eso te dice el Espíritu Santo, wow, aleluya, por eso es necesario, es necesario que te conectes, es necesario que solamente estés conectado a mí, oh, aleluya, es necesario que tú realmente estés buscando mi rostro, es necesario que tú estés, es necesario que tú estés, digamos, comiendo mi palabra, comiendo, saboreando mi palabra, dice, bienaventurados aquellos que están comprendiendo, y están entendiendo, que están desgustando, oh, bendito, palabra, dice, bísera, porque, santo Dios, porque dice, porque voy a dar de comer, escucha esto, esto se me viene ahorita, pueblo de Dios, voy a dar de comer a muchos, como una miel, dice, como una miel, que uno come, y cuando tú lo comes, comienza a amargar tu estómago, bendito es su nombre, a muchos, dice, les voy a dar de comer miel y leche, santo Dios, a muchos les voy a dar de comer estos manjares, y comenzarán a desatar palabras, dice, palabras de autoridad, palabras de fortaleza, dice, palabras, y comenzará a quebrantar corazones, dice, con solo palabras, dice, voy a depositar esta palabra, este santo, voy a depositar género de lengua, dice, géneros que van a impartir palabras poderosas, porque yo trabajo, dice el Espíritu Santo, yo trabajo, oh, Sandy, yo trabajo con palabras de poder, dice el Espíritu Santo, porque mi palabra, dice, es hecha, manifiesta y materializada, santo Dios, y recucha estas palabras, bendito es su nombre, pueblo de Dios, escucha estas palabras, porque estas palabras no son mías, te testifico en el nombre del Señor Jesús, que estas palabras no son mías, me estoy dejando usar para que fluya palabra, lo que Dios nos está hablando en esta hora de la noche, Dios está diciendo, que va a comenzar a impartir palabras de poder, y a muchos va a depositar, va a dar de comer miel como la leche, para que nosotros tengamos aún autoridad, y esa palabra que nosotros desencadenamos, esa palabra que nosotros comenzamos a hablar, eso se va a materializar, dice, bendito es su nombre, eso va a comenzar, digamos, a ejecutarse y a materializarse, y muchos, dice el Espíritu Santo, muchos se van a asombrar, muchos se van a sorprender, muchos, dice, van a entender que es el Señor Jesús de Nazaret, que es su Espíritu Santo, oh Santo Dios, dice, dice que cuando comience, Santo, cuando comience a impartirse esas palabras, cuando comience, dice, a materializarse esas palabras, escucha esto, bendito es su nombre, antes, dice, antes, salicándara, antes de que se materialice estas palabras, sí, cándara, en muchos, dice, habrá temblor, vízara, habrá temblor de poder, dice, quítara, y avisara, y habrá muchos, dice, que comiencen a humillarse delante de su presencia, muchos, dice, antes, dice, antes de que se desate esta palabra, dice, mira, mira lo que me está mostrando Dios, antes de que se desate esa palabra, muchos van a comenzar a, digamos, a doblar rodillas, bendito es su nombre, muchos, en ese momento, antes que llegue la palabra impregnada, antes que esa palabra llegue impregnada, dice el Espíritu Santo, muchos comenzarán a arrodillarse, sira, porque, besará, entenderán, dice, como un flechazo que llega al alma, al corazón, y que quebranta, dice, hasta lo más profundo del corazón, y comienza, dice, como una flecha que llega, como una flecha que comienza a romperla, dísela, las dice, la sal, el metal, la dureza que Satanás ha puesto en los corazones de muchos, dice que con la sola flecha de la palabra de Dios, comienza, dice el Señor Jesús, a romper esas fortalezas, esas manchas oscuras que Satanás ha puesto en muchos, Dios las comienza a limpiar, Dios las comienza, digamos, a remover, quitar, quitar esas asperezas del corazón, bendito es su nombre, quitar esa pereza de ese corazón, para hacer, dice, un corazón de carne, un corazón quebrantado, un corazón sensible, un corazón, dice, transformado, que lata, salicandiri, que lata, dice, por mí, que lata por mí, y que late sandiri, bendito es su nombre, y que late, dice, para mi gloria, oh, santo, dice que cuando, bendito, cuando comienza a suceder eso, los corazones de muchos comenzarán, digamos, a bombear más, tac, 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 o sea, dice que, bendito es su nombre, el corazón comenzará a bombear muy fuertemente, dice, y muchos, muchos van a temblar, muchos van a comenzar a temblar todo su cuerpo, bendito Dios, y comenzarán a temblar, y ahí dice, bendito es su nombre, y ahí dice donde yo voy a derramar de mi espíritu, como está escrito en mi palabra, santo Dios de Israel, mi espíritu, dice, será, oh, bendito Dios, qué es esto, señor, santo, comenzará, dice, a llenar a muchos de su presencia, y ahí dice, se encenderán muchos, por mi sola gracia, por mi sola misericordia, ahí donde yo voy a comenzar a llenar a muchos de mi presencia, dice el Espíritu Santo, bendito es su nombre, santo Dios de Israel, y será, por eso es necesario que tú recuerdes, oh, santo, es necesario que tú comiences a conectarte a úsara, no te olvides de mi palabra, y dice, no permitas que el maligno, dice el Espíritu Santo, robe lo que te estoy entregando, oye, será, ahora, en esta hora, dice, no permitas que el maligno te haga olvidar las cosas que yo vengo hablando, es el tiempo, dice, es el tiempo en donde haré, muchos han hablado, dice, de mi avivamiento, este avivamiento, dice, yo lo voy a determinar, muchos, dice, salí, este avivamiento, muchos no entenderán, este mover de mi espíritu, dice el Espíritu Santo del Señor Jesús, este mover de mi espíritu, dice, hará temblar la tierra, santo, Dios de Israel, hará temblar los mares, arriba, hará temblar, dice, el firmamento y los cielos, y hasta las estrellas, úsala, hasta el tercer cielo, hasta los cielos, dice, donde habitan los ángeles, bendito su nombre, qué poder es esto, Señor, santo, dice que esto, este, veo, pueblo de Dios, veo, o sea, veo lo que Dios me permite entender, veo, vi la tierra, grande, o sea, vi la tierra, y de un momento a otro Dios me trasladó a verlo firmado, o sea, como el cielo, digamos así, y vi como llegaba una luz, y esto, y comenzaba a temblar, como, vi como, como el espacio, comenzaba como a ver, digamos, unas ondas de frecuencia, o sea, como, como si estaría temblando todo el firmamento, y bendito su nombre, y veo, escucha esto, veo como las estrellas comienzan a tiritear, o sea, comienzan a brillar así, como que si estarían alumbrando, apagando, alumbrando y apagando, o sea, alumbrando y apagando, dice el Espíritu, esto es justamente el temblor, este es el temblor, dice, que haré en el firmamento, en las estrellas, esto es lo que yo voy a ramificar, dice, todas las conexiones, dice, Santo Dios Israel, todo, dice, todos los vientos, y será, todo lo que está debajo del mar, dice, todo lo que está debajo de la tierra, todo habrá una conexión, dice mi presencia, porque te acuasas, te hago acordar, dice el Espíritu Santo, que yo soy su creador, Santo Dios Israel, que yo soy el creador, dice, yo soy el Señor de señores, por eso te hago acordar quién soy yo, bendito su nombre, Santo Dios Israel, por eso te hago acordar quién soy yo, dice el Espíritu Santo, yo soy el que todo lo ha creado, y será, yo soy el ser humano, dice, Santo, sea engloriado, bendito su nombre, sea, Santo, sea engloriado, dice, sí, pero que se olvidan, dice que el ser humano, bendito su nombre, oh, oh, gusano de Jacob, dice, se olvidan, dice, bendito, se olvidan que son polvo, santo, se olvidan, se olvidan, dice, que son como cartón, y bendito su nombre, se olvidan que son arena, sandiri, son frágiles, sí, candara, y, pero dice, gira, solamente mi sola presencia, dice, es mucho más fuerte de cualquier elemento, de cualquier metal, es, de cualquier diamante, el que tiene mi presencia, dice, es inquebrantable, el que tiene mi presencia, dice, el Espíritu Santo, es inmovible, es santo, Dios Israel, el que tiene mi presencia, dice, el Señor, es más que la piedra angular, dice, porque la piedra angular, dice, soy yo, o sea, que quiere decir el Espíritu Santo, como la piedra angular es el Señor Jesús, y dice que, que esta piedra, es mucho mayor, obviamente, la piedra angular, de su Espíritu Santo, es una fortaleza, que no tienes idea, por Dios, es algo, es algo que, que es incalculable, saber la fortaleza que puede tener, y el que tiene su Espíritu Santo, realmente, está lleno de una fortaleza, que, que realmente es inimaginable, para el ser humano, bendito su nombre, Dios te hace recordar, Santo, en esta noche, para que tú, escudriñes, recuerde, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha desatado, en estos tiempos, pero es necesario, que te conectes, es necesario, que tú comiences, a escribir, bendito su nombre, Baja Sira, porque dice, bendito su nombre, porque muchos, escucha esto, porque muchos, dice, buscarán una Biblia, Santo, buscarán de mi palabra, sí, y se acerca el tiempo, se acerca el tiempo, en que, Santo, en que esto, no estará en disposición, de muchos, y muchos, ansiarán, por eso dice, cada persona, va a ser un depósito, un depósito, de mi palabra, y es necesario, dice, que es necesario, que tú comas, ahora, que te satisfazgas, y que bloquees, cualquier, digamos, cualquier, artimaña del enemigo, para que no olvides, por eso es necesario, que tú la notes, es necesario, que tú escribas, es necesario, que comiences, digamos, a poner, incluso en tu pared, comiences a poner, palabra de Dios, para que eso, esté frecuente, llena de armonía, tu habitación, llena de armonía, digamos, en el lugar, donde te encuentres, pero que estés rodeado, de la sola presencia, de Dios, eso abre, y apertura, dice, eso abre, y apertura, mi presencia, dice, comienza a escuchar música, dice, no subliminal, música realmente, bendito, que le agrada a Dios, oh, música, dice, música, de alabanza, pero música, que le agrade a Dios, no dice, géneros, benditos, no géneros, dice, que contaminan, y que son, y son desechados, Dios, delante de mi presencia, busca, primero dice, ora, ora a Dios, para que sepas escoger, qué música me agrada, ora, dice, para que sepas comprender, qué es lo que yo, demando y pido, eso dice, hará que te conectes, más en mi presencia, bendito su nombre, santo Dios Israel, recuerda, si da candiri, yo estoy en la puerta, sandiri, si alguno escuchara mi voz, ahora, hindara, yo entraré en él, y cenaré con él, shikandara, y yo pongo los banquetes, una vez más, shikandara, para todo aquel, shikand, que tiene hambre, candiri, y que tiene sed de comer, y de beber, shikandara, oh, es impartido, de forma gratuita, oh, bendito Dios, así como, oh, santo, como yo le dije a la mujer samaritana, candiri, dame de beber, me preguntaba, candiri, pero entonces yo le dije, sandara, el agua que yo te daré, shikandara, es agua de vida eterna, y dice el Espíritu Santo, yo soy el agua, candara, yo soy el pan, shikandiri, yo soy la verdad, y la vida eterna, bendito su nombre, bendito Dios de la gloria, escucha eso, lo que dice el Espíritu Santo, pueblo de Dios, Dios está haciéndome recordar esas partes, donde él comenzaba a tratar con esta mujer samaritana de Samaria, donde justamente se le acercó a un pozo, y ella comenzaba a sacar agua, y no sabía que él era el Mesías, y cuando le comenzó a revelar a esta mujer samaritana, quién era él, qué había hecho ella, que justamente cinco marinos, cinco maridos tuvo, dijo la Biblia, dice la Biblia, y justamente ella se sorprendió, cómo es que sabía que tenía cinco marinos, y justamente ella fue a testificar, y obviamente pues comenzó a decir que ella era, que Jesucristo era un profeta, porque le había revelado esto, y ella decía que solamente el que podía revelar eso, justamente era el Cristo, era el Mesías, y justamente él era el Cristo, era el Mesías que le estaba hablando, y justamente hablaba del agua, del agua que justamente Dios iba a entregar a la humanidad, no el agua del pozo, obviamente el agua común, sino un agua de vida eterna, pueblo de Dios, santo de Israel, te atreves a tomar esta agua de vida eterna, te atreves a comer el pan de vida, que es el Señor Jesús de Nazaret, y su palabra está en ti, pueblo de Dios, Dios te bendiga, no te olvides, no permitas que el enemigo te robe la información, su palabra, guárdalo, atesóralo, dice el Espíritu Santo, atesóralo dentro de tu corazón, amárralo con llave, pueblo de Dios, lo que tienes, lo que Dios te da en tu corazón, que nadie te lo quite, amén, te podrán quitar, escucha esto, te podrán quitar el papel, te podrán quitar, bendito su nombre, te podrán quitar, digamos, las cosas materiales, físicas, digitales, amén, en este tiempo que se acerca ya, te podrán echar mano, como dice la palabra, pero lo que está guardado dentro de ti, nadie te lo va a quitar, su palabra, bendito su nombre, lo que Dios almacenará en tu corazón, y en tu espíritu, en tu alma, nadie te lo va a quitar, por eso es necesario, que seas consciente, de recordar, cada parte de la palabra, ahora más que nunca, es lo que Dios está hablando, en este tiempo, nadie te podrá quitar, si Dios lo permite, o no lo permite, pero nadie te podrá, quitar esta palabra, lo que es sembrado en tu corazón, por Dios, no permite que el enemigo, te quite eso, que te distraiga, que el enemigo te confunda, no te llene de información, que no edifica, palabra que no edifica, más bien, instruite en la palabra de Dios, que si edifica, y que te muestra, cuál es lo correcto, amén, te muestra, cuál es la verdad, te da entendimiento, para no dejarte influenciar, del mundo externo, por lo de Dios, amén, te da esa comprensión, y si tú oras, aún más, obviamente Dios, te va a dar ese conocimiento, de qué es lo que está pasando, y qué es lo que tiene que venir, porque el Espíritu Santo, guía a toda verdad, todas las cosas, que van a acontecer, amén, bendiciones, a las personas, que están conectadas, Dios los bendiga, y si Dios me permite, estaré en una nueva oportunidad, Dios los bendiga, que tengan muy buenas noches, les saluda, Patria Granada.